Se que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez Se que es difícil compartir los días y las noches Pero se que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al bastido Y lucho por estar contigo Y aunque llueve sobremojado Estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti Por mí, el dolor que hace perder la razón No me importa pedirte perdón, perdón Si lloro es porque te añoro Si lloro es porque le temo al bastido Y lucho por estar contigo Y aunque lloro es porque le temo al bastido Y aunque llueve sobremojado Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir?